Hola chicos y chicas, bienvenidos a las compritas invernales con David Aunque me veáis con el mismo jersey que la semana pasada Este vídeo es el de esta semana, ¿vale? Me he dado cuenta porque he estado repasando para los saluditos y tal Y he visto que he llevado el mismo jersey, es casualidad Me tocaban el ciclo, no, es casualidad Bueno, tengo dos tickets Porque soy muy cafre y he hecho una pasada arrasante por el Lidl Y he ido a comprar yo solo Y cuando estaba cargando en el coche me he dado cuenta de un detalle Que me dejaba dos cosas, que en realidad han sido tres Es decir, una sí que me la he dejado Que es el papel de aluminio o aluminico, como dice Torrente Aquí tengo un ticket, que es el grande No sé si se aprecia bien, son 57 euros, ¿vale? Y aquí tengo uno pequeño de 2,14 En total 59,14, súper fácil de sumar, ¿vale? Voy a empezar con el ticket pequeño, ¿vale? Bolsas de basura 1,45 Y papel transparente 0,69 Esto me lo dejaba, he tenido que volver Hoy estoy un poco cansado porque ha sido una semana muy dura de trabajo Entonces, va a ser una comprita como un telediario, ¿vale? No va a haber mucho cachondeo Es una broma, evidentemente Pero bueno, vamos a empezar, va He comprado una oferta que había súper chachi, ¿vale? No podíamos empezar mejor Había una oferta súper chachi Que estaba la segunda unidad al 50%, ¿vale? Póquer iba a coger 6, pero me pareció abusar Estaba a punto Es que el problema es que si cojo 6 nos las comemos Entonces, he cogido 4 4 tabletacas de chocolate No, estoy súper, ultra, mega convencido De que no llegan al... Yo digo que al miércoles Estamos al viernes Yo digo que no llegan al miércoles Es posible que no lleguen ni al martes Fíjate lo que te digo 4 Vamos a salir Bueno, 4... En teoría van en 39 cada tableta, ¿vale? La segunda unidad estaba a 20 céntimos Que sería 1,56 todo Pero como hay un descuento de 40 céntimos Se queda en 1,16 Vete He comprado, por fin, por fin El pack de 3 paquetes de 80 toallitas De aloe vera a 2,75 Como no podía faltar la lejía 59 céntimos 3 bricks de leche entera 60 céntimos 1,80 Y 2 bricks de leche desnatada 58 céntimos 1,16 Ultra Mega Papel higiénico XXL 16 rollacos 4 capas A lo loco 4,99 Estaba de oferta El pack de 8 normalmente vale 2,69 Por lo tanto Esto supone un ahorro De 37 céntimos 37,39 céntimos Bueno Está bien Total es una cosa que no No molesta Porque suele estar en un sitio recogido Que no se ve Es algo que no se pone malo Y ahí está Pues tardaremos el doble en comprar papel De lo que lo hacemos habitualmente Así de sencillo Ahí está el ahorro Chicos y chicas Ahí está el ahorro Fresas He comprado Había paquetes de kilo Pero kilo Un kilo es abusar He comprado medio kilo Estoy mirando Que del transporte Parece ser que ha habido Un pequeño Aplastamiento ¿Vale? Medio kilo de fresas 1,29 Es que Si compro un kilo Se me van a poner malas Piz de Ari 1,29 De fresas También Hay mucho producto De aseo personal En esta compra Desodorante Rexona Invisible Ice Fresh 2,29 Estos precios No me los sé Porque son muy Mantequilla 1,15 Mantequilla light Por cierto Muy buena Mantequilla esta A los que no la hayan probado Les animo a que lo hagan Y los que ya la habéis probado Lo sabéis Yogurt de azúcar de caña Como el que le gusta a Ari Que no le gusta otro 99 céntimos Uy Champú anti caspa Para cabello Para cuero Para cuero cabelludo sensible Como el mío Mañana es sábado Sábado es el día sagrado De nuestra religión espaguetiana ¿Vale? En el que se come espaguetis A la broñesa en casa Es El sábado es Una religión espagueti Entonces Como yo no voy a estar Para dejarle hecha La salsa a Rocío Se la hago Tonight Esta noche Se la dejo hecha Para que ella pueda Disfrutar mañana De los Famosos espaguetis A la broñesa Con los que conquiste a Rocío Y yo pues No lo voy a hacer Pero bueno Con que lo haga ella Yo ya soy feliz Es que es lo que tiene el amor Dar Tener Compartir Como dice Joey Bueno Ha cambiado el formato Como podéis ver Vale 99 céntimos Y estoy esperando la oferta Señores del líder Cuando queráis Gel 4 en 1 Vc Lejía 99 céntimos Pues pañales de hada Pues yo compro un paquete 7,99 7,49 Perdón De 4 a 10 kilos De momento pesa No llega 5 Por lo menos Por lo tanto Tenemos hasta Que pese 5 kilos más Para usarlos O sea que hay tiempo de sobra Ayer empezamos el último rollo de cocina Que nos quedaba Por lo tanto Hoy había que comprar Si o si 1,99 4 rollos de cocina Tomates Ay Pero El tomate Se come mucho en esta casa Porque a la niña le gusta Al papi le gusta No sé No creo Uy se ha chafado uno No sé Que desastre Pues sí Mira Lo que no sé Se ha chafado uno Mira Bueno pues este no nos lo vamos a comer Porque además lo veo raro 1,49 Un kilo de tomates Los zumos de Ari Un paquetito 87 céntimos Como visteis La semana pasada no compramos Porque aún teníamos Y aún quedan 6 o así O sea que Ha disminuido el consumo de zumos He comprado solo uno Lavavajillas De mano Concentrado 99 99 céntimos Lomos de salmón Un lomo de salmón 307 gramos A 17,79 euros el kilo 5,46 Esto es una cosa que encarece bastante El producto final El precio final de la compra Pero bueno Como a Rocío le gusta Pues Pizza 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 Bases de pizza 3 bases de pizza Margarita 1,99 Que rica está la pizza Todo lo que engorda está bueno Provolone No, no No, no Queso rallado 1,39 Por 2 2,78 Provolone Provolone dulce 2 provolones A 1,45 2,90 Y yo Puede ser que esta noche Tenemos provolone Mira, aprovecharé el tomate Y se lo rallaré Pum, pum, pum Y provolone con gulas Toma ya Podéis pasar a ver la receta Del provolone con gulas De David Que está por ahí En Cocina con David Y Rocío Pon el enlace Que queda súper profesional Jamón serrano Hace un montón de tiempo Que no hago de recetas Es que vamos un poco Mal de tiempo Jamón serrano Reserva 12 años 12 años Sí 12 meses de curación Estaría momificado 12 años 12 meses de curación 3,19 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Y me he dado cuenta En la caja Cuando he salido Que lo he visto He comprado un paquete de atún Y con las prisas He comprado atún malo Bueno, atún malo El que es en aceite de oliva Pero solo es atún No es atún claro Tenía que hacer la prueba esa Pero es lo que siempre digo Que es raro Que en esta casa Se abran dos latas de atún a la vez Pero bueno Ya Ya lo probaré algún día Y lo grabaré Yo prometo Que cuando lo haga Lo grabaré Porque Tengo tantas cosas pendientes A ver si Si cuando tenga vacaciones Hacemos algo Algo diferente De Del atún O de lo que tenemos Hay una cosa que tenemos preparada Que la vamos a hacer O dos Cosas Tenemos muchas cosas Poco tiempo A ver si voy a proponer De ampliar los días A veintiocho horas No cuela, ¿no? Mejillones en escabeche Uno con diecinueve Ya me iba a sacar un pie Porque no veía los mejillones Pan de cereales De la abuela Ostra Ah, pero hay suficiente Perfecto Noventa y nueve céntimos Y por último Surtido de caldo Noventa y nueve céntimos Y ahora si me permitís En total cincuenta y siete Voy a parar esto un momento Que voy a llevar a la niña A hacer pipí Vale Que ya me lío a guardar No me va a guardar Ni que estaba grabando Bueno Uy Vamos a pasar a los saluditos Con David Y vamos allá Arrancamos con los saludos Tengo que saludar Primero de todo Quiero saludar a A Diandra Que es la hija De mini clásico Asturias Un saludo que fue tu cumpleaños Creo que sobre el día catorce O quince Me imagino yo O trece Felicidades Diandra Un saludito muy especial Para Isabel Morales Isabel Que sé que siempre estás ahí Otro también muy especial Con felicitación Para Antonia Figueroa Santana Que el diecisiete de marzo Se nos casa Después de treinta años De convivencia Está fenomenal Normalmente después de treinta años De convivencia La gente se divorcia Tú te casas Eso está muy bien Nosotros nos casamos Después de Seis años Y cuatro meses De convivencia Un saludo para Esther Cartón Errán De Donostia Un saludo para No me lo has pedido Pero Como he visto Que has dejado Un comentario muy gracioso Almudena López Fernández De Castellón Que dices Que te gusta mucho El chocolate del líder Que lo compras por nosotros Y sobre todo En especial El Krustichok No me extraña Aunque Reconocerás que las tabletas Se terminan muy deprisa Por eso no lo compro Porque me cunde más lo otro No, no lo compro Alguna vez siempre cae El Krustichok Krustichok Famoso Krustichok Un saludo para Smile Always Always Un saludo para Esther M Que sí que te iba a saludar Yo saludo siempre A no sé que se me olvide Pero O que no lo vea El comentario O que Lo ponga después De la llave De la llave Después de que yo Lo haya mirado Y no lo haya visto Y un saludo Para Malena 2 De Buñol Por si esta semana Consecutiva El número 1 En la lista De los 40 principales Y por esto Por esta semana Es todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Animaros a los saludos Que suele saludar 9 personas Sí, 8 Así que Os animo A que dejéis comentarios Para que os salude Para que esta sección Tenga un poco más de chicha Eso es todo Esta semana Ha salido bastante bien No me No me No me he dejado nada No No me he dejado nada Y Veo que Estoy retomando La senda De 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 los vídeos Chachipiru Lo dejamos todo Para la semana que viene Un besazo Y hasta la semana que viene Adiós Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wasteland Through the highways Te ships Chachipiru Lo ei Chachipiru Herman